El estreno de Historias Inmorales está programado para el 4 de abril en Cinépolis Diana. Fernando Deira, director de Sexmex, anunció a través de su cuenta oficial de Twitter el lanzamiento de su primer largometraje Historias Inmorales, la primera película mexicana protagonizada por estrellas porno. Elena Danae, Pamela Franco, Daniela Ríos, Sirenita Fuentes, Mariana Martix, Eva Davay y Ricky Martínez son los actores que dan vida a los personajes, cuyas historias tendrán, por supuesto, un toque erótico. Demasiado obsceno como para no contarse, se lee en la publicidad de la cinta. A decir del propio Ricky Martínez, la clasificación para verla es 30, y los boletos estarán a la venta a partir del próximo 8 de marzo. ¡Gracias!